Este próximo fin de semana el viento va a ser protagonista en toda la provincia de Santa Cruz. Sobre este tema y para conocer un poco más cómo nos va a tratar el clima, dialogamos con L. Wanchur del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a terminar la semana, o sea, hoy viernes vamos a tener muy lindas condiciones del tiempo en la mayor parte de la provincia, con temperaturas agradables como hemos tenido en la semana, una máxima alrededor de 20, 21 grados para el día de hoy, con nubosidad algo variable. Al final del día se espera que, bueno, durante la tarde vamos a tener el viento del sector norte y al final del día probablemente va a rotar al sudoeste, con muy alta probabilidad de algunas lluvias. Después de las 6 de la tarde tendríamos que tener algunas precipitaciones por un sistema que va a pasar y después de esto nos va a quedar un viento o el ingreso de aire algo frío para el día de mañana con una circulación del sector sud-sudoeste y una jornada ventosa. O sea, vamos a tener un fin de semana ventoso, principalmente el sábado. Mañana sábado es muy probable que va a estar ventoso en prácticamente toda la provincia, por sectores, bueno, siempre zona cordillera, no, un poco menos de intensidad, pero con viento, todo el eje costero y la zona noroeste de la provincia. Entonces mañana sábado coincidimos en eso. Coincidimos también en el viento del sector sud-sudoeste, con baja sensación térmica y las temperaturas máximas bajan un poco. También nosotros mañana vamos a estar en 14, 15 grados, varía, bastante baja, y en toda la provincia. Y además se va a notar también en la mínima del domingo. El domingo vamos a tener una mínima ahí en 4 grados, 5 grados, fresquito, y después hacia la tarde se recupera algo. Nosotros el domingo acá en el extremo sur vamos a tener viento también, siempre del mismo sector sud-sudoeste, pero con menos intensidad. Mañana, por ejemplo, mañana sábado la intensidad podría llegar con ráfagas de hasta 90 kilómetros en la hora. En cambio, el domingo bajaría y estaríamos ahí en 60, 70 kilómetros en la hora. O sea, el viento presente, sobre todo durante la tarde, pero no con tanta intensidad como el sábado. Y la probabilidad de algunos chaparrones, pero principalmente en el sector, en la zona norte, por ejemplo en la zona de Puerto Deseado, alrededores, es muy probable que tengan algunos chaparrones, incluso puede haber algo de alguna tormenta débil, o sea, con truenos, también es esperado. Y la zona norte, el domingo va a ser más ventoso, va a estar más ventoso, digamos, que el sábado. Pero el sábado coincidimos entonces con el viento en toda la provincia.